Croacia elige sin pasión a los 12 diputados que la representarán en Estrasburgo tras su ingreso en la Unión Europea el 1 de julio. El primer ministro Zoran Milanovic y el presidente Ivo Josipovic han pedido a la población que cumpla con sus deberes típicos en estos comicios históricos pero lo cierto es que menos de un 6% de los electores habían ejercido su derecho de voto pasadas las 11 de la mañana hora local. Los sondeos previos otorgan la mitad de los escaños a la coalición de centro-izquierda en el poder. La oposición de centro-derecha se quedaría con cinco asientos y el último correspondería al Partido Laborista. La consulta, que llega tras una campaña electoral breve y gris, no ha despertado gran interés entre una ciudadanía que ve muy alejadas a las instituciones europeas y sufre una severa crisis económica que ha elevado el paro por encima del 20%. Así las cosas, los analistas estiman que el índice de participación quedará por debajo del 45%. El mandato de los europarlamentarios elegidos este domingo expirará el año que viene cuando toda la UE votará para renovar la Eurocámara.